Soy José Luis Cuevas, soy fotógrafo y me dedico a desarrollar proyectos de interés personal. Mis inicios en la fotografía fueron en el año 2000 y empecé a estudiar fotografía blanco y negro los fines de semana. Yo para entonces trabajaba en una agencia publicitaria y con el tiempo decidí dejar este trabajo para dedicarme solamente a estudiar y a desarrollar proyectos fotográficos a mediano y largo plazo. En el 2002 tomé un curso en el Centro de la Imagen, lo que ahora es el Seminario de Fotografía, para entonces se llamaba Programa Integral Documento y Ficción. Y entonces aprendí a desarrollar proyectos de índole documental, pero de una manera muy libre. El recurso que me ha permitido decir las cosas, indagar las cosas que han estado en mí toda la vida, estoy hablando como de temas a los que me he acercado para indagar, que tienen que ver con, no sé, con mis miedos o con mis paranoias o con cualquier cosa de mi infancia y de mi historia de vida. Y entonces en ese sentido la fotografía ha sido un medio para indagar en un montón de cosas que tienen que ver conmigo mismo y con la sociedad. Cuando hago una sesión, ya sea en el estudio o en la calle o en algún lugar en específico, hago muchas imágenes. Cuando llego con esas imágenes a bajarlas, a descargarlas, empiezo a revisar y generalmente me quedo con dos o tres imágenes. Y las decido porque son las que se acercan a lo que yo estaba buscando, a lo que yo quería representar, de eso que estaba pasando frente a mí. Bueno, he participado en concursos, en exposiciones individuales, en bienales, en festivales. O sea, creo que es algo que un fotógrafo siempre, cuando está tratando de insertarse en este mercado. Una experiencia reciente que te puedo platicar es que tuve una residencia en Japón. En diciembre de 2017 a febrero de 2018 estuve visitando ciudades relacionadas con un escritor japonés que se llama Ken Saburo Oe. Y yo estaba tratando un poco de evocar su obra. Y es una residencia que me ofrece un museo de París. Y es una residencia que ofrece para desarrollar proyectos en otros países. Esta primera imagen, la plata sobre gelatina, tenía un par de proyectos en específico. Pero también me daba la tarea de hacer fotos en la calle, buscando retratos, buscando gente. Y este es un retrato que hice a un chico en Ciudad de México. Me llamó mucho la atención que trae un ícono religioso en la espalda. Contrasta un poco el ícono religioso con la juventud, con el estilo del chico. Sobre la resistencia de los cuerpos es un proyecto que se exhibió recientemente en el centro de la imagen en una exposición individual que tuve durante el Festival Fotoméxico el año pasado y que terminó en marzo de este mismo año, o sea en 2018. Esta foto que estamos viendo, este hombre de espaldas, es una persona que yo encontré en la calle y que la invita al estudio. Y le hice todo un estudio fotográfico y participa también él en un video. Todo esto se presentó en el centro de la imagen durante el Festival Fotoméxico del año pasado y se presentaron bajo el título dos ensayos. Dos ensayos porque presentaban mis dos últimas series. Una era Nueva Era y esta de la que estamos hablando sobre la resistencia de los cuerpos. ¡Suscríbete al canal!